Bueno, tigres, lo que os traigo hoy, el mejor editor de vídeos online para hacer nuestros vídeos sin la necesidad de descargarnos programas, con la mejor posibilidad de edición que existe actualmente, de verdad, es súper potente, y os va a resultar muy útil este tutorial, ya que aprenderemos a utilizar la plataforma, y aprenderemos skills que te cagas para hacer top vídeos dentro de YouTube. Antes de comenzar el tutorial, os voy a dejar una breve introducción sobre lo que es sobre lo que es la plataforma para que tengáis un o lo que viene siendo unas primeras impresiones para convenceros inmediatamente. InVideo es una plataforma que tiene más de cuatro mil plantillas personalizables para hacer todos los vídeos que nosotros queramos online. Además, tiene una biblioteca con más de diez millones de imágenes, de vídeos, de música, de canciones para poder utilizar en la edición de nuestros vídeos, de nuestras intros, o de todo aquello que nosotros queramos editar en formato vídeo, con una línea de tiempo que nos va a permitir editar todos los vídeos a nuestro gusto, que es que además no tiene marca de agua, y te ofrece un soporte veinticuatro a siete para resolverte todas tus dudas y preguntas. Puedes registrarte en el plan gratuito y hacer todos los vídeos que a ti te parezca, pero si quieres acceder a una biblioteca con todo el contenido que ofrece esta plataforma de InVideo, utiliza el cupón que te dejo aquí mismo para hacerte una cuenta y tener un veinte por ciento de descuento con ella. Es muy simple, solo tienes que poner tutorials en mayúsculas y luego un veinte. Con este código tendrás un veinte por ciento de descuento, podrás entrar a todas las plantillas de esta plataforma y poder hacerte los vídeos más chulos para colgarlos en la plataforma de YouTube. ¿A qué estás esperando? Hazte una cuenta y empieza a editar. Yo desde mi punto de vista creo que InVideo es una plataforma que te cagas como vamos a ver a continuación y también te voy a dejar un link en el primer comentario del vídeo para que te unas a la comunidad en Facebook, conozcas un poco más las opiniones de la gente, y puedas interactuar con esas personas de la manera que tú quieras para que te respondan dudas, etcétera. Es muy completo, os recomiendo que le deis una oportunidad y a de paso te suscribes al canal por este que me acaba de salir. Bien dicho esto, espero haberte convencido, vamos con la intro toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, como vemos en mi pantalla, estamos dentro de la plataforma de InVideo, os voy a dejar el link en la descripción para que creéis una cuenta, y también os voy a dejar este link para que accedáis a la plataforma, y en este caso, vamos a distinguir el menú que vemos arriba, donde nos aparece la parte de categorías, la parte de contenido, y la parte de tutorials. La parte de tutorials, básicamente, son tutoriales que te ofrece la plataforma para que aprendas a utilizarla, pero bueno, yo te hago este tutorial para ahorrarte ese tiempo y que lo aprendas de la manera más rápida y didáctica posible. Obviamente, entretenida también, porque tenemos que entretenernos con estos vídeos. Luego, aquí a la derecha encontramos la parte de favoritos, que ya veremos que vamos a poder categorizar algunas plantillas como favoritos para poder editar vídeos, etcétera. Aquí tendremos una carpeta de nuestros proyectos que estén acabados o semi acabados, y luego aquí a la derecha veremos nuestro perfil, con nuestro tipo de cuenta, con nuestros ajustes, etcétera, ¿vale? De hecho, si nos vamos a nuestro perfil y nos vamos a profile, aquí nosotros podremos cambiar todos nuestros datos. De hecho, aquí pone que estoy en la India y lo voy a cambiar. De hecho, yo estoy en España, estoy en Madrid, ya lo sabéis, Spain, vamos a poner para guardar los cambios, y ya estaría, ¿vale? Bueno, aquí también podemos poner las redes sociales, para compartir publicaciones, para compartir vídeos, pero bueno, vamos a lo que nos interesa, que es lo que viene siendo la plataforma de vídeo y la edición de nuestros vídeos para subirlos a YouTube. En este caso, yo tengo algunos prototipos, pero vamos a ver primero lo que nos aparece aquí, que por un lado nos dice que tienen más de cuatro mil plantillas para editar, también tiene más de cincuenta temas para pasar de texto a vídeo, y luego te da la opción también de empezar desde cero con el blank canvas. En este caso, vamos a elegir una plantilla cualquiera, ¿vale? Aquí nos dice qué formato podemos utilizar, si queremos utilizar para teléfono móvil, para tablet, o para ordenador, televisión, etcétera, ya que como sabremos, la resolución no es la misma, ¿vale? Aquí tendremos diferentes plantillas en función de nuestro objetivo, y aquí te dice lo que es, en este caso, lo que está ahora mismo en boca de todos, pero vamos a bajar para ver otras plantillas, como por ejemplo, el restaurant promo, hacer promociones de tus restaurantes, si es de burritos o lo que sea, también tenemos, por ejemplo, de lo que es este de live streaming, si vas a ser un también tienes aquí un montonazo, por ejemplo, intro, con esto no quiero decir nada, pero en futuros tutoriales, enseñaré a hacer una intro para YouTube, utilizando este programa, que vais a ver lo guapa que nos queda, y también nos da la opción de hacer ads, por ejemplo, de karate, pero me imaginad que tenemos nosotros un gimnasio, y vamos a hacer publicidad de nuestro gimnasio, en este caso, de las clases de karate, para que todas aquellas personas interesadas en karate se apunten, de hecho, lo voy a dejar abierto en una nueva pestaña, porque voy a utilizar este de aquí, que me gusta bastante, vamos a abrirlo, y vamos a decir esta resolución, y vamos a darle a use this template, vamos a darle para que se nos abra esta de aquí, pero la voy a abrir en una nueva pestaña, ¿vale? Vamos a seguir viendo un poquito más, que es lo que nosotros vemos, esto se va a cargar, ¿vale? Porque aquí nos aparece la línea de tiempo, con todo lo que hemos visto antes, ahora os enseñaré a utilizarla, pero lo que yo quiero ahora es enseñaros lo que son todas las plantillas, que básicamente, todo lo que hemos visto de karate ahora mismo, para hacer promociones, tanto de la casa, imaginad que nosotros queremos dejar en alquiler una casa, pues podemos hacerla también de esta manera, también de que básicamente son clases de conducir, y aquí vemos por categorías, ¿vale? Podemos hacerlo por categorías, podemos filtrar las categorías en función del tipo de vídeo que queramos hacer, ¿vale? Aquí también vemos, por ejemplo, el que es para el aniversario, para hacer fiestas de verano, para hacer promociones, para hacer presentaciones también de negocios, para invitar a la boda, un aniversario, a un cumple, o a lo que sea, la graduación, para transmitir ofertas, descuentos, tenemos un montón de categorías, como hemos visto aquí, y podemos darle a view all, para ver todas las categorías, ¿vale? Que son básicamente estas, nosotros encontraremos categoría para introducciones, categoría para video ads, categoría para business presentations, para para presentaciones, para invitaciones, para ofertas y descuentos, para promociones de webinars, que esto también es importante, para hacer un collage de vídeo, para hacer video testimonials, tenemos un montón de categorías que realmente ofrece muchas, muchas, muchas plantillas para poder hacer videos con estas. Por cierto, si eres un creador de contenido dentro de YouTube, te recomiendo que te mires esta lista de reproducción que te dejo aquí en las tarjetas que te enseñará a crecer en YouTube de la mejor manera posible para aparecer en los primeros resultados de búsqueda de toda la plataforma. Bien, continuando con el tutorial, para este ejemplo, para este tutorial que os voy a enseñar ahora rápidamente, vamos a utilizar el del karate. Bueno, voy a cerrar esta pestaña y en este caso, como vemos, esta es la plantilla. Hemos utilizado la plantilla del karate y la herramienta que nos va a permitir editar este video online, es como lo vemos en pantalla, nos aparece aquí una línea de tiempo, donde aquí viene representado el tiempo hacia la derecha, y este viene siendo el video promocional. Voy a darle a reproducir para que lo veamos cómo queda. Bien, como habéis observado, es un video de unos dieciocho segundos, que aparece texto dentro del video, y está dividido en tres escenas, como vemos aquí, primero una escena donde aparece una niña dando una patada, con unas palabras, luego aparece un chaval como haciendo que está haciendo karate, y luego aparece aquí como un haciendo también karate algunos golpes de patada, ¿no? Hay transiciones entre cada escena, que eso es lo que vamos a ver también, que podemos incluir, y ya está, es muy simple, también tiene música de fondo, evidentemente, sin copyright, que te ofrece invidio para poder editar el video correctamente. Vamos paso por paso viendo el menú que nos aparece aquí a la izquierda, donde primero nos aparece la parte de plantillas, aquí es donde nosotros hemos elegido esta plantilla, pero podríamos elegir otra plantilla, también podríamos elegir la plantilla, por ejemplo, esta de energía, del podcast promo, esta de tal, esta de los burritos que hemos visto, podemos elegir todas las plantillas que hemos visto, pero bueno, como nosotros ya hemos elegido una plantilla, vamos a pasar a la siguiente sección, que es upload, y en upload, básicamente, nosotros vamos a poder subir nuestros documentos, ¿vale? Del ordenador, aquí, a la plataforma de video, yo, por ejemplo, tengo mi logo del tigre, pues, yo que sé, pues, imaginad que queremos meter el logo aquí, pues, vamos a darle a introducir el logo, pues, ya nos aparecería el logo aquí, y nosotros podríamos modificarlo, ¿vale? Evidentemente, no queda muy bien, pero imagina que el logotipo de nuestra marca, pues, es un tigre, y en vez de esta página web, que es www.example.com, ¿vale? Vamos a borrarlo, vamos a quitarlo de aquí, y vamos a darle a la basura que nos aparece aquí, ¿ves? Aquí desaparece, nos da la opción de y vamos a dejar, por ejemplo, nuestro logo aquí, que parece que queda bastante chulo, aquí nosotros podremos modificar la duración de nuestro logo, ¿vale? Que es lo de la barra de tiempo que os he comentado previamente, imaginad que estamos avanzando, y de repente, pues, desaparece nuestro logo, porque la barra de tiempo la hemos dejado a esa altura, ¿vale? En este caso lo voy a dejar para toda la escena, pero bueno, es importante saber que eso es la barra de tiempo, y cómo podemos modificarla, etcétera. Aquí a la derecha, como habéis visto antes, hemos borrado la página web de ejemplo, pero aquí nos da la opción de editar lo que viene siendo nuestras imágenes y nuestro texto que tenemos aquí, ¿vale? Nos da la opción de de ponerle nos da la opción de editar la imagen, de ponerle filtros, ¿vale? De ponerle animación a la imagen, y podemos ponerle también filtros para que se vea de diferente manera nuestra imagen para hacerlo más atractivo, por ejemplo, vamos a dejarle este filtro de aquí, y ya estaría, pero bueno, básicamente, lo que yo quería transmitir con la parte de lo que viene siendo subir nuestros archivos, es que podemos importar tanto nuestra música, como nuestras imágenes, como nuestros vídeos del ordenador a la plataforma e insertarlos en la barra de tiempo para poder trabajar también con estos documentos, ¿vale? Dentro de la parte de vídeos, y nosotros, por ejemplo, nos vamos a vídeo, nos da la opción de incluir también algunos vídeos que tiene la plataforma de incluyendo vídeos premium, y también incluyendo vídeos de vamos a incluir, por ejemplo, uno aquí mismo, que es la última escena, vamos a incluirla después de la última escena, luego lo vamos a borrar, pero vamos a incluir, por ejemplo, este, hacemos clic sobre él, y vamos a darle a full video, ¿vale? Aquí nosotros podríamos poner la duración que queremos de este vídeo, si por ejemplo, queremos que empiece aquí, o que empiece aquí, o lo que sea, pues podremos también modificarlo, ¿vale? También podemos cambiar la velocidad a la que se reproduce, etcétera. Nosotros vamos a tener disponibles un montón de opciones de edición para realizar los mejores vídeos, ¿vale? Vamos a darle a y aquí nosotros incluiremos este vídeo de fondo, poner de fondo, porque nosotros tenemos esta plantilla, pero perfectamente podremos borrar este vídeo y dejar el que hemos puesto aquí. Evidentemente, yo no lo quiero, pero quería que lo hubieseis de esta manera, ¿vale? Que si nosotros, por ejemplo, lo dejamos así, pues ya tendríamos nuestro vídeo de fondo. Voy a borrarlo, voy a darle a la papelera de aquí para borrarlo, porque a mí no me interesa ese vídeo. La siguiente sección es la sección de imágenes donde nosotros vamos a poder insertar de la misma manera que hemos insertado antes un vídeo, pues podremos insertar imágenes. Yo repito que estas imágenes son de la biblioteca de invidio, pero, pero recuerdo que aquí podemos subir nuestras imágenes de la forma más cómoda y trabajar con ellas si nos sentimos más confiables con nuestras imágenes, que nos gustan más, que nosotros las hemos editado, pues podremos importarlas aquí, ¿vale? Pero en este caso, son las imágenes de la biblioteca de invidio. Y lo mismo pasa con la música. Nosotros también tendremos una parte de la biblioteca de música. En este caso, tenemos un mogollón de canciones, tenemos más de cuatro millones de canciones. En este caso, tenemos en función de la temática, si por ejemplo, lo que nosotros queremos música hip hop, queremos música pop, queremos música cinemática, o lo que sea. Nosotros aquí podremos elegirla, por ejemplo, música cinemática, pues, podremos elegirla y quitar pues esta que nos aparece aquí, que es la de que bueno, pues puede ser guay, puede que no sea tan guay, pero bueno, yo la voy a quitar, voy a hacer más pequeñita esta escena de aquí, que antes la hemos modificado, ¿vale? Y voy a poner otra música diferente, ¿vale? Vamos a quitar esta de aquí, fuera, y ahora vamos a introducir otra música cualquiera, vamos a introducir, por ejemplo, esta de que es cinemática, vamos a darle a más, y se nos insertará aquí abajo la música para el vídeo en cuestión, ¿vale? Evidentemente, se va a poner la sección de la canción en función de la duración de nuestras escenas. Si nosotros queremos coger una parte concreta de la canción, pues le damos a y aquí nosotros podemos poner y cortar la canción al punto que nosotros queramos, ¿vale? Como veis aquí, podemos dar, imaginad que nos gusta mucho esta parte de la canción, le damos a y esta parte de la canción será la que se escuche en el vídeo. Para acabar esta parte de la edición, también podemos añadir texto, ¿vale? Podemos añadir texto a la parte del vídeo, podemos añadir el texto que nosotros queramos, si queremos añadir un título, un subtítulo, etcétera, y en este caso, que yo tengo una plantilla y me viene estupendo, podemos modificar el texto que aparece en el vídeo, ¿vale? Imagínate que pone give your child the gift of, pues lo que sea, ¿no? Of confidence, vale, pues vamos a editar confidence también, vamos a poner give your child the give of, vamos a ponerlo en español, vamos a poner, dale a tu hijo la oportunidad de, dale a tu hijo la oportunidad de, y aparece aquí, dale a tu hijo la oportunidad de, vamos a poner, en vez de confidence, vamos a poner, tener autoestima, evidentemente no queda tan bien, pero bueno, yo quiero que veáis que se puede editar lo que viene siendo la plantilla, que es una plantilla bastante chula y bastante molona, y poner otra cosa, y lo mismo pasa con las imágenes y los vídeos animados, estos son imágenes que nos presta ahí un vídeo, pero nosotros podemos importar las nuestras, y poner también nuestros fondos, ¿vale? Y lo mismo pasa con todas las escenas, pues podemos poner, mírales, muy mazaos, vamos a poner, en vez de complete fitness, vamos a poner mazadísimos, ¿vale? Que me gusta más, súper mazaos, súper mazaos. Y ya está, nosotros podemos editar todo el texto y todas las imágenes que tenemos. Finalmente, vámonos a la página de logo, y aquí es donde nosotros podemos añadir el logo a los vídeos, podemos añadir el logo de nuestro canal, ¿vale? Pero bueno, esto ya es a gusto del consumidor, a mí personalmente, no me gusta añadir el logo, pero si queréis añadirlo, le damos al logo que nosotros queremos añadir, en este caso, vamos a coger el logo de mi canal, que lo tengo en la parte de YouTube, pero bueno, en este caso, yo no es lo que quiero, así que no voy a subir ningún logo, porque a mí me gustan los vídeos, tal que así, si queréis subir un logo, nos aparecerá aquí a la derecha, que lo sepáis, también se puede borrar, imaginad que no queremos el logo, pues le damos, pim, ya no nos aparece nuestro logo, y ya estaría, ¿vale? De esta manera lo hemos eliminado. Finalmente, la parte de es lo que nos permitirá crear carpetas, pues, imaginad que queremos crear una carpeta para intros, para introducciones, para nuestro vídeo, para vídeos promocionales, para vídeos de marketing, para presentaciones de negocio, para lo que sea, pues nosotros aquí podremos crear carpetas, en este caso, vamos a crear una carpeta nueva que se llame suscríbete uno, ya que es el primer tutorial que hago respecto a invidio, vamos a darle y nosotros vamos a guardar nuestro documento, nuestro vídeo aquí, ¿vale? Aquí nos da la opción de o de lo que viene siendo renombrarlo o de borrarlo, y bueno, imaginad que nosotros ya hemos acabado de editarlo, ya estamos muy contentos con el resultado, así que le vamos a dar a download answer, evidentemente, estos vídeos ya se guardan automáticamente, en caso de que pierdas el wifi, haya algún apagón, o tu ordenador se apague automáticamente, este vídeo se guarda y no perdemos todo el progreso que hemos hecho con este editor, ¿vale? Es muy importante y este es un punto muy positivo con este editor en línea, ¿vale? Vamos a darle a download answer, que básicamente es descarga y comparte, te dice aquí la calidad en la que te lo quieres descargar, te da la opción de hacerlo en mil ochenta o en setecientos veinte P, vamos a darle a export, y aquí tarda un ratito hasta que te lo exporta en mil ochenta P, y ya estaría, evidentemente, sin marca de agua. Aquí tú eliges las opciones en las que quieres hacerlo, tanto en white, square, o vertical, estos son las dimensiones, también puedes compartirlo en YouTube, en Facebook, en Twitter, puedes hacerlo en un montón de plataformas, y puedes añadirle comentarios cuando lo compartas con otras personas. Una vez haya acabado, podría darle a download, que básicamente es descargar, y ya estaría, ¿vale? Así de fácil, y así de simple. En este caso, yo tengo algunos otros proyectos, ¿vale? De hecho, mira, si nos vamos a la parte de draft, tengo aquí un proyecto en sucio, también tengo un proyecto finalizado, que es el que acabamos de hacer ahora, pero también hice un proyecto que es una intro que hice hace tiempo, donde hice una intro que te cagas para mi canal, y que veremos en futuros tutoriales, cómo hacerla de buena calidad. Con esta plataforma, hemos aprendido a utilizar las plantillas, a crear desde cero, a editar nuestros vídeos dentro de esta plataforma, con las plantillas que nos ofrece invidio, y también subiendo nuestros archivos y nuestros vídeos, hemos aprendido también insertar canciones, vídeos, imágenes, etcétera, y hemos aprendido cómo se utiliza la plataforma desde cero para poder editar nuestros vídeos de la mejor manera, sin necesidad de descargarnos programas. Y ahora, es tu turno, ahora es tu turno de practicar con la plataforma, hacerte un súper experto, hacer los mejores vídeos, y desde luego, aprender con ella. Dicho esto, espero que el vídeo te haya gustado, dale un súper like, mira este otro vídeo para aprender nuevas cosas de edición, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.